Música Muy buenas Atmanicos Bienvenidos a Atma Games Bienvenidos a un gameplay Sabemos que no mucha gente va a ver este video Pero esperamos que los que lo vean Lo disfruten con nosotros Porque traemos un juego para estrenarlo aquí con ustedes Que no lo hemos jugado todavía Que trajimos unboxing de este Asterix y Obelix XXXL De Run From Ivernia Y es un nuevo título de la saga Asterix y Obelix XXL Que ya saben que sacaron el 1, el 2 y el 3 Y de hecho luego sacaron un recopilatorio Del 1 y el 2 me parece que es O de los 3 Creo que de los 3 ya directamente Sí, sí, fue de los 3 exactamente Y son muy buenos juegos Hemos traído algunos Hicimos la serie por ejemplo Asterix y Obelix Slap the Mall Que ya otro estilo diferente Porque es estilo beat'em up Estos son estilos más aventura Y plataformas y demás Y de 1 a 4 jugadores es este juego Así que lo vamos a jugar en cooperativo Hoy aquí con ustedes Para que lo vean, lo conozcan Salió hace poquito Creo que fue el año pasado, 2022 Y la verdad que tenía muy buena pinta Me llama mucho la atención Nos llama mucho la atención Por los personajes que son Asterix y Obelix Que son de nuestra infancia Además decir que el interior estaba en blanco Pero venían unas pegatinas Que ya las he pegado En el interior En el interior de la caja De la caratura, mejor dicho Aquí tenemos las pegatinas puestas Porque a nosotros nos gustan las cajas llenas Cajas decoradas El interior utilizado Y en esta venía en blanco Pero bueno Siempre el aporte de las pegatinas Viene bien para ponérselas Porque hay que disfrutarlas Hay que utilizarlas Luego también venían Estas postales Estas tarjetitas, mejor dicho Que la verdad que se agradece Que decoran también Y es para dejarlas aquí en la caja Pero que es eso Que las pegatinas Hay que usarlas Y que en este caso Como venía en blanco Es una maravilla poderlas poner Y que quede así de bonito Como hicimos con No recuerdo Colonoa El recuperatorio de Colonoa 1 y 2 Que también venía en blanco Pero venían unas pegatinas Y se las pusimos Y quedó muy bonito Fue en el primer directo Gracias a la idea de Rappul Smith Que nos dijo que las estaba poniendo Y que las pusiéramos Y quedó muy bien Y ahora lo volvemos a hacer Con este Asterix Geobelix XXL Y vamos a disfrutarlo en gameplay Que es como se sabe Cómo funcionan los juegos Para ver si les interesa Y si lo quieren apoyar también Vamos allá a microbeats ¿Cómo le hay microbeats? ¿Verdad? Detrás de la distribución O la edición del juego Mejor dicho Y Awesome Studio Pues son los desarrolladores ¿No? Seguramente Sí, sí, sí Awesome Studio Que es Awesome Pero escrito diferente Como asombroso ¿No? Como estupendo Como maravilloso Oh, qué guay Vale, aquí Seguramente sí Estará en español Tenemos que ir aquí a opciones Idiomas Aquí tenemos español Ahí está en español Perfecto Está en diferentes idiomas Sí, lo ponemos por aquí detrás Que está en español Francés, alemán, inglés De todos los idiomas Tiene un montón de idiomas Como estamos viendo también ahí Y lo ponemos en español Vale, tenemos distancia de cámara Vamos a ponerlo en medio Porque se puede poner larga o corta Vamos a ponerlo en medio Sí, a ver qué es eso Sí, esto supongo que será Lo alejado que estén los personajes De la cámara Vamos a ver cómo se ve Y si no, pues lo cambiamos Tenemos aquí colección Y luego nueva partida Colección Ah, las medallas Y estas al final son las medallas De cada uno de los niveles Entendemos Sí, coleccionables Qué guay Entonces vamos a ver aquí Nueva partida Iniciamos partida A ver si se puede elegir cooperativo Sí, ahí estamos Con los dos mandos pro Que estoy usando en el Splatoon Y Adrián, pues el de Zelda De Ori Tú eres Obelix Yo soy Asterix, ¿no? Sí, exactamente A mí me gusta mucho Asterix Vale, de 1 hasta 4 Eso es genial De 1 a 4, sí, sí Como pone detrás de la caja Y como dijimos antes De 1 a 4 jugadores Una maravilla esto Estamos en el año 50 Antes de Jesucristo Toda la Galia Está ocupada por los romanos Ajá No tiene voz en off Pero tiene una música Muy chula Y la historia contada Muy bien ahí Con los mapas Como siempre hacen En Asterix Que estos son unas risas Qué guay, ¿no? Bretaña Ibernia Ah, Ibernia Está ahí, ahí al lado Ajá Y las nubes y todo Se introduce ahí Los árboles Qué chulo Pero es qué guay todo, ¿no? Muy bien hecho esto Mola mucho Uy va, ¿y ahí qué está pasando? Ups Ahí hay una pelea Pero eso es Ibernia O sea, no es la Galia Ahí se están pegando Puede ser una aldea Igual que la aldea gala ¿O qué? Sí Pero ahí se están pegando Por el pescado y todo Porque esto es The Run From Ibernia Es el huevo Una oveja Una oveja Salió volando Despedida Este juego lo tiene en físico En tiendas No hay excusa para apoyarlo También está en digital En Switch Y no sé si creo que también En PlayStation y Xbox, ¿verdad? Sí, es multiplataforma Pero nosotros en Switch Evidentemente Para jugarlo en cooperativo Para traerlo al canal Para disfrutarlo Que la Switch Puede con todo Tiene un parche De apertura de juego Que no lo pusimos O sea, un parche De, no sé si de día uno O de cuando sea Pero no lo pusimos Así que estamos jugando Sin instalar el parche Vale, aquí van estos A pedir ayuda A la Galia ¿Y ves confirmar? No sé si es para quitar la... No lo sé yo No le he dado por si acaso No, por si acaso Porque no sé si era Para quitar el texto Y que pasara al siguiente Al siguiente texto O si es... Hombre, como seguían saliendo O sea, continuaba, ¿no? La cinemática Igual le damos ahora Confirmar Y vemos a ver Vale, dale a la B ahora No sé Hay que mantenerlo Ah, hay que mantenerlo pulsado Vale Confirmar Vale, porque... Sí, tienes que esperar A que... Bueno, si te interesa A ver toda la cinemática Y una vez que termine Ya le das a continuar Te permite lanzar objetos Y tienes el botón pulsado Puedes cargar y apuntar Con ZR Z... ZL, ¿no? O ZL No, no sé Es que no lo veo bien Bueno ZR, la Galia Bueno, supongo que ahora nos explicarán, ¿no? Sí, ahora tendrán una parte Vamos a continuar Aquí estamos ya Para jugar Bien, yo soy Asterix ZL para desplazar Efectivamente Esto es para correr, ¿no? Dice Panoramix está recogiendo Muérdago Estamos cazando Jabalí Todo va de maravilla A ver ¿No se puede saltar? No, no, saltar no se puede No, no, es que yo creo que... Necesita un objeto Mira cuando te apretes un botón Sí Qué guay Desde arriba se ve Esta es la distancia media Estamos usando la distancia media de cámara Mira, nos dan información Estas tablas Acércate a ellas para saber más Vale Y ahora... Bueno, supongo que existe el consejo de esta Habrá otra Y tendrá otro... Vale, para un ataque rápido Darle a la Y Eso es golpear Ay, hay fuego amigo Que también me das a mí A ver si te baja la vida Sí, te baja la vida Ah, vale Bueno, pero tenemos cuatro corazones arriba, ¿no? Ah, pero ¿y el 30 y el 290 qué es? No lo sé Ahora lo averiguaremos No lo sé, pero la vida la seguimos teniendo, ¿no? Al máximo ¿Saltar? Vale Aquí, aquí A ver, ponen correr, ¿no? No, pero yo creo que será correr por aquí Que no podemos saltar Vale Sino que tenemos que pulsar el B para correr Ah, es verdad, es verdad Aquí en este juego no podemos saltar Es verdad Como en otros Asteriobelix XXL ¡Ah, mira! ¡Uy, te llevas la... ¡Uy, me llevas a venir! Nuestros primos lejanos ¿Cómo nuestros primos lejanos? Ah, que es como una misión o algo Ah, bien, por ahí se puede subir, ¿o qué? Bueno, ¿no? A ver Será para lo tomado, solamente Dice, manté pulsado B y suelta para correr Más tiempo Vale Ah Vamos, un poco de ejercicio matutino Oh, ya me caí Es que llevo el menil Eso, el menil Ahí estamos Aperta y suelta Bien Muy bien Y mira, me encanta también Ideafix No, a ver, ¿cómo se llama? Ideafix, ¿no? Ideafix, el perrito X para que salga un ataque fuerte Vale ¡No, vaya! Uy, uy, que me cachas con la roca esa El menil, el super menil Queratina ¡Uy! Me acabo de caer Mira, sale para apuntar Cuando apretas, deja apretado B Ahí Ah, vale Sale como unas flechitas apuntadas para ver dónde quieres saltar Vale, esta es la parte del tutorial donde nos están explicando todo Qué guay, qué bien luce, ¿eh? Qué bonito Sí Mola mucho Para aquí Bueno, aquí hay, ¿o no? Los juegos de animación No, aquí, por aquí no puedo pasar A lo mejor más adelante sí, ¿eh? Sí, a lo mejor sí Para qué quieres fotorrealismo con juegos de animación así de bonitos Mira, por aquí hay algo Ah, mira, aquí hay otro menil Ah, este es el lugar, el otro lado Aquí no podíamos ir Ah, sí, mira Ahí hay algo ¿Se ve? No sé Hemos cogido algo, simplemente Sí, no sé Ah, un coleccionable seguro para luego una medalla de esa Seguramente Mira, aquí te dice que warning porque no podemos nadar No No, no, no No, de hecho yo me caí al agua antes y... Y catapum Sí, sí, sí Vuelves a aparecer, por lo menos Sí, sí, sí Guardando Exijo que dejéis a esta jovencita en paz Una prisionera Pues claro que es una jovencita, están locos estos romanos Pero tú has visto esto, Asterix Y tanto que si ven, ayudemos a nuestra druida y a la joven ¿Qué es un Iberna? Ja, ja, ja Este es tan locos El residente de Ibernia, ¿no? Un Iberna Sí, exactamente Un primer leal Y una persona que tiene... Ay, no me dio tiempo No, no me dio tiempo Pero supongo que si le damos al más o al menos, ¿no? Sí, a ver Aquí está La primera persona que tiene problemas con los romanos Tiene que conocer una joven Iberneza Llamada Keratina Los romanos han invadido su país y le han robado a su padre Algo muy preciado Su querido carnero mascota Nuestros dos amigos galos tendrán que viajar a Ibernia Para dar una elección a los romanos Vale Claro, eso era el... La oveja esa Era un carnero Que salía despedido porque se lo habían robado Pulsa A para recoger Ah, son muchas cosas Ah, pero usted... Como escudo No, solo puede escoger una cosa, ¿no? Sí, es un escudo Ah, sí, sí, ya tengo un escudo Vale, vale Es un escudo Vamos con el escudo, venga Para golpear Ah Ja, ja Toma, to Bien ¿Dónde va? Vale, es que podemos llevar un objeto Un objeto al mismo tiempo Con el icono de pata de jabalía Aumenta la vida cuando se usan Pata de jabalía Ah, mira Ah, este, ¿no? A ver Se pulsa para coger la pata A continuación se saca para... Y atácala para comértela O sea, tú la coges y la vas a atacar Y te la comes Y me coge otra vez esto ¡Hala! Ah, sí Esto es como una especie de zona cerrada Para atacar a muchos enemigos Como pasaba en los otros XXL Que trajimos... Mira, ataque definitivo ZL Ah, sí, ZL Necesito un objeto No, no tengo objeto No me dejó de hacerlo Muchas gracias, Tereo Velix Permitidme que os presente a Keratina Han venido directamente de Ivernia Donde se asentaron algunos de nuestros lejanos antepasados Ivernia ¿No es esa la gran isla frente a la costa de Britania? Así es, se os da tan bien la geografía Es como la lucha, amigos galos Keratina ha venido a pedir unas ayudas Porque los romanos han robado el querido carnero de su padre Efectivamente, es su amuleto de la suerte La fuente de su valor y su fuerza Sin él, el jefe se siente perdido y afligido Y tanto, pobre papá, se llevaron a Okidokix, su carnero de la suerte ¿Un carnero de la suerte? ¿Qué aspectos tiene un carnero de la suerte? Gracias a Velix Con el pelo así Se parece a Ideafix, pero con lana Y en vez de ladrar, bala En fin, creo que deberías acudir a Ivernia Ayudar a Keratina y a su padre Por Erivo Hay que ponerse en marcha y recuperar el carnero de la suerte de mi viejo Que no extrañe cómo hablan los Iverneses Hablan así Es que a veces es difícil leer los vocablos aquí De este juego Vale A ver, ¿puedo coger esto? Pulsa para que salga un ataque definitivo Pero lo intenté antes y no me dejó Ah, mira, ahora nos acompaña la chica Es que creo que te lo tienes que decir Acumula energía atacando a los romanos Cuanta más energía tenga más potente Será tu ataque definitivo Ah, vale, claro Ah, eso es la barrita de energía que sale en medio, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que será eso Que ahora te necesitan Ivernia ¿Es cierto lo que dicen de los campos? Yo llevo aquí un pescado para darle a todos con... Bueno, el pescado te lo puedes comer Con el atún Sí, es verdad No sé cómo tengo... Ah, sí, tengo la vida al máximo Tengo cuatro corazones Ah, bajo la puntuación Digamos que vamos consiguiendo eliminar el Ivo Si te fijas Pues tenemos ahora 3666 y tú 4941 Ah, mira Empujando Para empujar esto Y para empujar... Sí, parece que en ese caso Solo es para poder pasar Guay Mira, por aquí a lo mejor hay un coleccionable Bueno Ah, pues no Ah, pero tiene un venir ahí Si quieres Sí, es que yo llevo un palo Sí, yo también llevo un palo siempre Es como el por defecto Que siempre tiene un palo Mira, aquí hay comida, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, un escudo Escudos Vale, vale Dice Todas las tiendas del juego Tienen columnas Que hay que... Ay, que no se ve Bueno Que hay que destruir Vale Ah, eso Las tiendas Claro Toma, toma Te doy con el escudo Uy, no Que me das a mí Y también se pueden destruir estas casas Que a lo mejor hay cosas Sí, pero aquí seguro que hay algo Uy, enemigo Pues no No hay nada por aquí No sé si por aquí había algo Ah, comida Ay, enemigo A ver Lo como con esto Y lo como con esto Vale Guay Espera aquí, queratina Puedes venir con nosotros después Vamos a dar una tunda a los romanos Jajaja Hmm Ala, un montón de comida aquí Sí, nos atacamos Pero no nos matamos Por lo menos no quitamos vida No, parece que tenemos la vida al máximo, ¿no? De momento sí El ataque definitivo Lo tienes ahí listo Ah, ¿qué te decía? Eh, ha sido suficiente de menudo Como para colgarse de las cornizas En cuanto a Velix Mejor no intentarlo Claro, yo es que me hundo Claro A ver Tú sí O sea, tú mantienes B Y saltas Era B Ahí Y arriba Y tienes que empujar Bueno, sí Supongo que empujarla Para que pueda pasar yo Para que tú subas, ¿no? Sí L para cambiar de personaje También se puede cambiar de personaje Por si eres un solo jugador Que también se puede jugar un solo jugador Este juego Es de uno a cuatro jugadores Nuestro primer barco De Caratina En la playa A ver qué dice por aquí Esto No se ve En los capítulos Hay cuatro cascos dorados romanos Que recoger Vale Solo que antes recogimos uno Mira, aquí hay otro Ah, vale Bien Tenemos dos por lo menos A ver ¿Dónde está el barco? Ya A ver Dice Ah, esto ¿Qué dice ahí? Sí, pone mantén ZR ¿No? Pulsado ZR No sé dónde lo pone Bueno, estando aquí, ¿no? Estando aquí lo ponía Aquí Mantén ZR Pulsado y suelta para lanzar Sí, sí, lo que lleves Supongo Ah, no, pues yo Bueno, no tengo pulsados Porque no tienes nada No tienes ningún objeto Como no tienes ningún objeto Yo antes tenía un pescado Hasta ese momento Tiene pescado No, pero se pierde Se desgasta Si lo usas para atacar Sí, pero no Lo tenía aquí mismo Ahora mismo Tenía un pescado Ah Voy a ir a coger algo Porque si no tengo nada No se puede avanzar O sí Acaba de lanzar esto Vamos a ver ¿Que tendrás que lanzarse a la caja de arriba? No, no, no No, no, eso no ¿Que yo por aquí? Ah, sí, puedo ir por aquí Pero, sí Claro, es que hay que romper eso Hay que romper eso Sí, pues yo lo rompo desde aquí Vale Y ahora yo me desplazo con la B Y me desplazo aquí con la B también Y ahora tiro esto Para que subas tú Guay También trabajo colaborativo en equipo Aquí me tengo que desplazar yo, ¿no? ¿Esto qué es? Sí Ah, voy a coger esto Ay, no, que te di sin querer, perdón Con ese botón no era Es esto A ver Y ahora Vale, yo puedo Ay, ok Ah, bueno Ya puedes pasar, ¿no? Sí, creo que sí Pues ya hice un hueco Mantén pulsado si te dejas Resulta para lanzar también Vale Y ahora Ah, tengo que rodar eso Vale Sí Tienes que ir por el otro lado Para que pueda pasar Aquí voy Ahí ya puedo pasar Tienes que bajar las escaleritas Porque creo que no se cae por el Ah, sí, sí Sí Vale, no sé si hay que por ahí Por aquí Ah, no, por aquí abajo No, esto es lo mismo O sea, tiene que ser por allá abajo Aquí Aquí hay el mismo Toma Bueno, de momento no es difícil No hay mucho enemigo No, no, exacto De momento sí Es simplemente eso El tutorial Nos están explicando Las cosas Y bueno Tiene ahí ese Pequeño toque así Como de puzles, ¿no? Pequeños puzles Que ir resolviendo Que de momento es eso, ¿no? Es para Para ir superando Los obstáculos Cuidado con los enemigos Que te matan No, tengo toda la vida Tengo toda la vida Al completo No, pero Estaban ahí Atacándote Dice Cuando lanzas a un romano Por los aires Con un golpe cargado Cae encima del resto Ah, eso está guapo Vale Me llevo este martillo Me lo llevo Ah, bien Ahí había un punto de guardado No, mi barco Mejor el pescueso Que ha sido cosa De esos Amadanes romanos Eso Vamos a darles a los romanos Amadanes o Vélex Debe de ser una expresión Ibernesa Exacto Se podría traducir Como están locos Esos romanos Por tu tati No sabía que era un dicho Ibernes Ibernes Existen todos los idiomas Bueno, no nos entretengamos Busquemos otra embarcación Pero ¿Dónde? Es como buscarle dientes A una gallina Es así Pero Puede que los romanos Tengan una Una Vayamos a su campamento A pedirles una amablemente Es una costumbre gala Lo llamamos Llegar a un acuerdo Exactamente Bueno, pues al final El juego es así Es un juego de aventura Vale Y hay que explorar Sí, sobre todo Es eso O sea, son Es un beat'em up Con esos toques Así de aventura ¿No? O al revés Una aventura Con toques mitad Aquí seguro Que hay un casco De eso La gallia Aquarium Mira, ahí sí Oye No me pegues Gratuitamente Ah, no Pero esto no se puede No, pero esto no se puede Hacer La catapulta A ver Aquí Ah Tienes que Tienes que saltes Tienes que saltar Ah, espera Claro Me quedo aquí Y saltas Y tiro esto Para que saltes tú Y supongo que queratina también Ah, queratina Se teletransportará Ya vendrá Exacto Sí Cuando un romano Está aturdido Puedes cogerlo Como cualquier Otro Objeto Ah, mira Aquí hay una pala Ule Me la llevo Uau Menudo palo Menudo tronco Toma 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 Para que vuelen todos Eso Toma Toma Ah, mira ¿Tengo que hacer que cargas? No Necesito unos objetos Ya me lo gasté A ver si cojo este Ah, me lo quitaste Ahora Toma Voy a coger uno de estos Ahí hay un enemigo Yo llevo el romano Aquí hay un enemigo Ah, pues lanzalo por los aires Ahí Para acá Y el mato Bueno Vamos a darle una lección a esos romanos En su campamento Ah, mira Allí arriba ZR para lanzar Claro Ah, claro Pero tú Cojo esto No, vaya Ah, claro Desde arriba Desde arriba Porque desde abajo No vamos a poner A ver Ay, que me están disparando flechas Ay, no Esto no era Con su TR Y se lanza Y esto también Ah Si aquí había palo Súper cerca Ah Venga, vamos ya Mira, dejaste el menino ahí arriba Ah, sí Ahí se quedó Ahí se quedó Guardando Campamento de Aquarium Aquarium El ataque definitivo se puede regresar con tres niveles de potencia diferentes Cuanto más energía tenga, más durará el ataque definitivo Y son 35 consejitos Como ven ahí abajo Vamos, 33 de 35 Está cargando también, como ven Ya cargó Le podemos dar a continuar en periodos O tiempo de carga un poco cortito Vale Porque son cortos Y campamento de Aquarium Ah, vale Esto lo conseguimos en esta fase ya, ¿no? Sí, entiendo que sí, ¿no? ¿Bronce? Tiempo, puntuación, vida y especial, ¿no? Y no conseguimos nada de los cuatro de arriba Ah, no Que es lo que toca hacer ahora Es lo que toca hacer ahora, ¿no? Parece que no tenemos nada ahora Voy a coger un escudo de esto Vamos Rápido Que esto Hay que arrasar con todo rápido Que seguro que nos dan Un premio Fuera Fuera todos estos romanos Las tiendas Venga Vamos a seguir Que seguro que hay por aquí más Mira aquí Tienda Vale, fuera de aquí Toma ¿Ya, no? Seguimos A ver Sí Para arriba Bueno Aquí está todo, ¿no? Completo Aquí Aquí Vamos Fuera todos estos romanos Por tu tatis Ah, ya está Te damos liquidando Oye, tengo el ataque en power Activo Vale, hay que ir por aquí A ver cómo llevo aquí a este Ah, no lo puedo tirar Ah, es de aquí Sí, es de ahí Arriba Ay, que aquí hay otro Fuera A ver ¿Cómo se crea? Así Con ZR Vale, ¿seguimos? Sí, es por aquí Por ahí, vale Aquí Minuto 36 Sigue avanzando el tiempo Por aquí Vamos Vamos Aquí hay uno Seguimos Seguimos Muy bien Cómo molan Los juegos así De atacar por atacar Sin más ni más Sin sentido Sin todo ni son Ahí está Ahí arriba Que no me están disparando flechas Voy a hacer un ataque especial Necesito un objeto Vale Voy a coger este objeto Y hago Toma Ole Guau A ver si puedo dar La tienda Vamos allá Vamos allá Aquí tengo power Vale Toma, toma Tremendo power Ole Hay que ir por la derecha Y pasar por aquí Por encima de la parte izquierda Para matar a estos ¿Dónde vas tú? Vale Y seguimos para Bingo Ahí arriba Y aquí abajo Y aquí abajo Vale Vale Hay que darle a esto Y seguimos Qué guay Mira, zona de comida Aquí está Una cocina Pero sigamos, sigamos Sí Mira, cojo una silla Vamos Tres minutos Cuarenta y siete segundos Hay que hacer lo menos tiempo posible Y matarnos a todos A ver Lo malo es que te sigue a ti La cámara Sí Va siguiendo al primer jugador Como pasa en otros juegos Aquí Hay otra tienda Más enemigos Vamos allá Vamos allá Voy a coger un objeto Aquí enemigo Nos matamos A ver Para subir Toma con la sartén Bien Vale Y ahora Y ahora hay que seguir ¿No? Ah mira Aquí hay un enemigo Sí Por aquí Vale Y ahora sí podemos seguir Jaja Ideas fixas ahí Aquí no ¿Dónde hay? Bueno, por aquí parece que no hay nada Uy, ¿por dónde se avanza? Vamos a ver Creo que es por la izquierda Ah, a ver No Bueno, por aquí parece que no Por la izquierda O por aquí abajo Vale Aquí Debería usar el botón Hay que buscarlo Tiene que estar por aquí, ¿no? Pero ahí ¿No lo hemos subido por aquí? ¿Ataque definitivo o no? ¿Dónde está el botón? Tiene que estar sentado la puerta Pero hemos subido por aquí Hemos subido por aquí, ¿no? Ah, aquí Ah, hay que continuar por arriba Vale, vale Ah, la música Toma Sartenazo limpio Ahí, ahora me quedé sin objeto Tengo que coger otro A ver Quito las cosas a las tiendas A esta Para que No se escache Vale La tienda Eliminarla Ahí A ver A ver No me han dado ninguna vez, ¿eh? Vamos a tope A tope de vida A ver Coger algo Aquí hay más tienda Ataque definitivo Power A ver Vamos a tratar de coger un objeto Ahora ¡Ole! Voy corriendo, voy corriendo ¡Woohoo! ¿Dónde hay enemigo? Pues está ahí arriba Aquí hay uno Ah Bueno, bien, bien, bien Aquí hay uno Vale Por la izquierda ¿O por abajo? Aquí Por abajo, no Aquí hay un interruptor Pero todavía no No, hay que matarlos a todos primero Sí, voy a subir aquí Toma Toma Y esta tienda también Eliminarla A ver si Puedo encontrar un objeto Aquí hay uno Y power Toma Toma Hay más No, yo creo que ya Aquí arriba, aquí arriba ¿Hay qué? Seguro que hay más aquí arriba Mira, aquí arriba No, no Yo estoy subiendo Ahí Pues si estoy arriba Ahí hay uno A ver Pues no sé dónde están los demás Pero todavía sigue la música Bueno, venga Vamos a ver si podemos avanzar Sí, es por la derecha De derecha abajo Ah, mira Si hoy me dieron que tengo un poquito menos de... Ahí me voy a coger No, todavía queda uno Vale, queda uno ahí Alguno, no sé cuánto Por aquí Aquí, ¿no? Es que no se ve Es que estaba ahí pero no se veía Venga, vamos Las puertas Seguimos Fin Vale, hemos llegado al final, ¿no? Buah Que hicimos 8.29 de tiempo No hicimos oro No el máximo Sí, porque aquí te dicen de superarlo en menos de 5, ¿no? Sí 15 7 vidas Bueno, ahí también No sé Y especial 35 Nos faltó solo el último, ¿no? El especial Dice Surra a los romanos con un romano Ah, que no hicimos eso Claro, es coger a un romano y atacar a los demás Vamos a darle a ver Obelix y Asterix Aquí las puntuaciones individuales Alborotador tú Y yo Irreductible Has machacado el mayor número de romano Vale Vale Muy guay Ahora vamos a la fase normal de aventura Porque esto era como una especie de, no sé si llamarlo mazmorra O sea, era así Sí, es que su teoría Sí, bueno, al final a lo largo del juego nos encontraremos cosas así, ¿no? Son así limitadas Donde hay que matar enemigos el mejor tiempo posible La mayor cantidad Y ir avanzando, ¿no? Sí Esto mola Igual que los otros XXL La verdad que son muy chulos todos El tercero es cooperativo Este XXXL también es cooperativo Pero el primero y el segundo era de un solo jugador No, era de un solo jugador, exactamente Tanto el primero como el segundo Seguimos, seguimos, venga Sí Vamos a darle a la para avanzar Vamos a darle a continuar A ver, ¿ahora qué pasa? Esa puerta no se puede abrir Vale, entiendo que ya salimos de aquí, ¿no? Ah, salimos, sí ¿Qué guerra habéis dado? Dice Que somos unos guerreros Enemigos por aquí Sí, es que están por todas partes En todos lados, los romanos ¡Ala! Se agranda aquí la pantalla Sí, hay varios interruptores Que hay que pulsar Y para eso, bueno A ver, seguro que hay uno Que es para propulsar eso Pero no puedo subir Esto es un puzzle, un pequeño puzzle Ah, yo no puedo subir Aquí Un pequeño puzzle aquí Bueno, no puedo subir por aquí Sí, yo tampoco Entonces para ahí no puedo llegar Hay que pensar Ah, por aquí, ¿no? A lo mejor Sí, por aquí Y entonces, desde aquí ¿Cómo podemos hacer ahora? Yo ahí no llego No, pero a lo mejor Puedes coger un palo esto Y lanzarlo Ah, bueno, también Lo puedes lanzar Y de esa forma lo activas, ¿no? Ah, vale, sí Eso lo tienes que hacer tú Porque yo me pongo aquí Exacto Y tú tienes que coger otro Y cuando estés arriba Tengo un palo, tengo un palo Ah, no, te llevarás Vale, llevas el palo Y cuando llegues a esa plataforma Espera, yo no he cogido ninguno ¿Por qué no? No puedo coger No hay palo Ah, yo no puedo coger Ah, no, ya no hay Pues coge uno de estos Esta cosa Ah, vale Sí, no sé qué cosa más Ahora sí lo cogiste, sí Sí, ahora sí No sé Vale A ver Me doy Vale, entonces yo ahora Lo tienes que lanzar ahí Lo lanzo ¿Cómo se lanzaba esto? Un ZR Ahí, venga Y avanzamos Perfecto Un puzzle pequeñito Cortito Fácil Para toda la familia Esto no se puede dar A ver Espera, que seguro que aquí hay algo Sí Ah, bueno ¡Ay! No, no hay Me cae al agua Ah No, ahí parece que no hay nada Poco, ¿no? Hay zonas hechas para engañar Que parece que hay algo Pero no hay nada Aquí sí, ¿no? Pues tampoco No, tampoco es No, no hay nada Para engañar Eso que es una araña En el suelo No entiendo Es una hoguera Es una hoguera Ah, una hoguera Bueno Al barco Vamos al barco de Bueno, este no es de los malos Allí, el barco del Valdreux Nadie es como un Leprechan Así que es como se llama Mi país a los malos Vamos, no perdamos tiempo Pongamos rumbo a Ibernia ¿Conocer el camino? Sí, al norte Direzcámonos al pueblo de Drogueda Mi mejor amigo Permanent Permanentix Nos espera allí Debe de haber investigado Cómo seguirle la pista Al carrero de mi padre Elemental, queridos galos Ja, ja Sí, es que no Elemental, es que hace referencia También a Londres Los nombres de aquí Me cuestan Y así que la tina Aster y yo, Vélix Viajan a la lejana Ibernia A bordo de un barco romano Ah, mira Oh, los piratas Ups Se los cargaron así Yo pensaba que Nos íbamos a enfrentar a ellos En alguna Guay, guay, guay En alguna escena del barco De momento aquí no Porque navegamos así En modo animación Y se los cargan Así, rompen el barco Vamos allá Drogueda Los centuriones Fortalecen a los otros romanos Eliminan los primeros Para evitar Enfrentarte a soldados más fuertes Claro Ah, vale Muy, guay, guay Mostraros que están controles Con la Y Siguiente consejo Con la L Y está cargando Que ya en breve Carga seguro Porque es muy rápido Tiene tipo de carga Pero son muy rápidas Y la verdad que está divertido El juego está muy simpático Sí, está guay Está chulo Guay en cooperativo Un buen rato Sí Todos los Aster y yo Vélix XXL son muy chulos Sobre todo en cooperativo El 3 y el slap de Moll Que era beat and up total Mola mucho Oh Este juego está bien Igual que Un ser rovina Tiene estilo beat and up Vamos allá Rompemos tienda A ver si puedo darle aquí Eso es Y a ver si Puedo coger algún material Que necesito Aquí esto Toma Y tómate Y toma tú Y toma Ah, si me rompió Que podría ser Ultra Power Pero bueno Aquí hay más Más enemigos Y más cosas que coger aquí Lo que no sé Si se despegó ¡Ah, mira! Un galo Voy a usar un galo Para matar a los hokas O sea, un romano, ¿no? Es un romano, perdón Claro Oh, no había ya No me quedan ¡Ada, mira esto! Son como... Como lanchas O no sé cómo llamarlas Pira... Pirao No... No sé La verdad que no sé Tablas de... Sí, sí Bueno, no sé Algo así Tala de surf Tala de surf Clásica Romanas Mira, tiene un super power Si, por ahí No, en principio no Yo creo que ya no deberían aparecer más Hay una puerta Aquí No, pero había falta Sí, había falta Investigar Por aquí arriba en principio no, ¿no? Ya esto está cubierto Pues vamos a subir por aquí A ver A ver qué puede quedar Por aquí No se puede No se puede, sí Ah, sí se puede Mira, aquí hay uno Ah, vale Ahí, ya estaba Ese era el otro Vale Por las barbas de luz Los romanos se han hecho con la aldea Ojalá y se les caigan las uñas al rascarse Ja, ja Ja, qué expresión tan pintoresca Queratina ¿No hay otra forma de entrar? Sí, cruzado el bosque hacia el oeste Y reuníos conmigo en la peluquería De Permanentix Voy a investigar un poco la zona Bueno, no, no Vamos a la peluquería No, se va a... Bueno, sí Nosotros no vamos a la peluquería Ella no Ella no Sí, claro No, no, no Ella no Ella se tiene que ocupar de otros asuntos Investigar Vamos allá Yo me voy a un pescadito Sí, lo que no sé Es si juegan más de dos personas Y podrán elegir A algún otro personaje Que no sea Asterix y Olenix Ya, eso es verdad No lo sé Y aquí hay que hacer algo Vale Sí, hay que activar esa palanca Pero no sé si lo tendré que hacer yo O tú Ah, algo hay que hacer tú No lo sé Bueno, mira Bueno, mira, tío ¿Tú puedes saltar ahí? Sí, ¿no? A ver Sí Y ahora Actívala tú Ah, no te deja pasar A ver Que te lo subo yo ahora Desde aquí No sé No sé si llega No No, te puse conmigo otro objeto Pero Sí A ver con este Y tirarlo para que baje Claro, pero si baja Desde abajo no llegas A ver cómo subo ahora ¿No? No sé Tú desde el otro lado de allí No puedes tampoco, ¿no? Es que no veo O sea, yo desde aquí Bueno, por aquí por detrás Mira, idea fix con un O sea, por aquí no puedo ir Por ahí arriba no se puede No lo puedes lanzar nada, ¿no? Desde ahí arriba Desde ahí de lejos Intenta apuntar Sí No No, no Desde aquí es que no llevo O sea, no No tengo forma Porque esto me obstaculiza Pues esto es un puzzle Que hay que resolver A lo mejor yo así llevo No, bueno Yo puedo subir por aquí también, ¿no? Aquí hay como una zona ¿No ves aquí? Sí, hay como de escaleras O algo así, ¿no? Parece Como de rampas Pero no Ahí hay una escalera Pero no sé si puedo subir por ahí Yo creo que no Hay que investigar Porque hay que saber Vale, pues súbete aquí A ver Y probamos O sea, yo paso desde aquí Y ya pasamos los dos, ¿no? Ya está Pasamos los dos, claro, claro Vale Era fácil Y yo complicándome la vida Llegada inesperada Claro, porque ahora Han invadido la aldea, ¿no? A ver con qué nos encontramos aquí Por aquí arriba, ¿qué hay? Vale, aquí parece que no hay nada Simplemente esto, ¿no? Hay que entrar en la aldea Curioso que no haya objetos coleccionales Por ahí escondidos, ¿no? Seguro que sí Pero no estamos yendo por el Por el camino correcto Estoy yendo por todos los caminos Para verse allá Ah, mira Este es para saltar ahí ¿Saltas tú? Sí, salto yo, por ejemplo Vale A ver qué puedo hacer ¿Y qué puedo hacer algo? O no Es que no sé Y esta palanca solo es para eso Sí Vale, pero espera Pero también se puede ir desde aquí Ah, le puedes lanzar a eso O a eso también Le puedo dar así hasta Y voy girando Ah, para girar, vale Ah, claro Yo me subo y tú lo giras O al revés Vale Vale, ahora Ahí Y lo quiero Y desde aquí Le doy a esta palanca Ah, para que te subas tú ahí, ¿no? Eh, saltando Saltando, sí Es que tengo que apuntar bien Ahí Y ahora otra vez Saltando para adelante No, es que tiene que subir Ah, tiene que subir Sí, porque está bajando Entonces si baja No puedo avanzar Vale, vale La perspectiva Dirígete a la peluquería Vamos allá Dice Los soldados son Con armas de fuego Son más poderosos que el resto Ten cuidado Sí Claro, que si encima nos disparan Eso ¿Qué sentido tiene aquí Los galos y los romanos? Con armas Yo creo que no tenían Armas de fuego Bueno, no Son Ah, son flechas Sí, flechas con fuego Entiendo Eso sí Digo yo A ver Uh, enemigo Enemigo de Pacostilla También se puede A ver si nos acordamos De agarrar alguno Sí Eso está gracioso Aquí hay uno Toma A volar Vale Por aquí abajo Ahora uno A ver Venga Romanos fuera Ah, ya podemos Sí, ya podemos Ir por Parece que Que el juego Sigue esta misma idea ¿No? Sí De ir zona por zona Ay, espera Dice Tengo que definir Ah, vale Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Ah, lanzarlo para allá Vale Sí, aquí parece que hay una palanca Para saltar Ah, no llega No No Hay que ir desde el otro lado A lo mejor ¿Desde el otro lado Se podrá ir o...? Pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que será para ir Por aquí Por aquí Yo creo que no tiene pinta, ¿no? De... Sí, pues no Ya Vamos a ver Voy a coger algo de esto Para tener un objeto Un palo de golf Sí, es un palo de golf Sí, es un palo de golf Uh-huh A ver, aquí hay una X Como para lanzar, ¿no? Sí, para que... A ver Vale Pero como que se queda ahí ¿Ves? Se cae... Queda abajo Ah Sí, pero desde aquí Vale, desde aquí no llego Y... Claro, pues no lo sé Hay como una X Como que tiene que haber una persona ahí Y otra ahí, ¿no? O no sé Sí, pero... Pero es que es raro que una... Bueno, vamos a ver Es que... A ver, desde ahí Yo no he visto forma de subir Pero... No, tampoco Pero aunque hay que ir para atrás A lo mejor hay alguna No sé cómo Más para atrás a lo mejor Vamos a ver No, por aquí se puede... Es que por aquí no tiene pinta, ¿no? Por aquí en principio No tiene pinta nada para subir Bueno, mira, por aquí Mira ahí Y por aquí No Para que en principio no hay nada No, yo creo que no tiene que ser aquí O sea, tiene que ser en esta parte Donde hay que resolver el... El enigma Claro, el enigma Eh... Y si tú te acercas a esto Porque yo me estoy acercando Y me estoy hundiendo Yo si me acerco no pasa nada ¿No pasa nada? No Porque yo me he quedado aquí No lo empujo Sí, pero este no lo sé Lo tendrás que empujar por algo Bueno, se puede saltar hacia allá ¿Estás bogeando el huevo? Sí ¿Tú te puedes poner al lado mío? Espera, voy a intentar saltar ahí Ahí no llego, ¿no? Ah, sí, llego, mira Ahí llegas, ¿no? Y ahora saltar ahí Ahora puedes... No, lo que tienes que hacer es dispararle ahí a la palanca, ¿no? No, pero no se puede hacer que bajes eso, creo No, no, tú puedes saltar desde ahí y usar la palanca Eso A la palanca y ya está Eso voy a hacer A ver si Ay, no, pero si te pones ahí Te da a ti ¿Por qué? No puedes apuntar arriba Ah, mira Ya salté Ah, pues ya está Era tan fácil como saltar Oye, no me des Por Júpiter galos aquí A los galos nos encanta viajar Sobre todo en viajes organizados ¿Y tú, Romano, qué haces aquí? Soy el general Perlao ¿Perlao? Me ha enviado César Perlao, eso Para conquistar hasta el último rincón de Ivernia Qué mala pata Mala pata, ¿por qué? Porque vamos a impedírtelo ¿Kid? ¿Legiñonarios al ataque? Sí, al ataque, eso mismo iba a decir yo Abelix está preparado siempre para el ataque Vamos allá Vamos allá A coger objetos o lo que sea A ver si hay objetos aquí ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, ahora me están quitando vida Ahora ya se está complicando la cosa Voy a comer algo Y esto lo uso para pegar A ver Ah, si me quito objetos Necesitamos un ataque especial Necesitamos un ataque especial No hay combate ¡Ay, es que se fue! Hay comida por todos lados aquí Vale Este juego lo bueno que tiene es que es mucha comida Muchos muslos de pollo De jabalí, mejor dicho En este caso A ver, ¿qué dice aquí? Algunos objetos son destructivos Están representados con un icono de bola de pinchos Y pueden atravesar varios elementos seguidos Ah, vale A ver, no Ah, otro puzzle A ver, hay que parar ahí, ¿no? Sí Ay, no, ataque definitivo no quería ser No, hay que apuntar Era su error ¿Y ahora dónde estoy? Aquí Era con ZR Ah, habría que atacar a las tres a la vez ¿No? Desde aquí Exacto, entiendo que sí, ¿no? Sí Para poder pasar Vale, pero entonces A ver Eso Vale, a ver si puede pasar Vale, bien Y de Afix que venga como pueda Pobre perrito Vidrito para Twitter Todo esto lo publicamos en Twitter Síganos en Twitter A RodmaGames Y aquí en RodmaGames Si les gusta el canal Suscríbanse 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 Mucho contenido Todos los días hay vídeo Y sobre todo Pues mucho gameplay de juegos así Que pasan desapercibidos Espera un segundo Ah, vale Ahora Juegos que pasan desapercibidos Que son muy chulos Juegos cooperativos como este Y este no creo que haya vendido mucho Igual que los anteriores a este Velex la verdad que Que la gente no lo suele apoyar mucho A ver ¿Eso hay que darle ahí a eso? No, pero eso es la puerta, ¿no? Hay que saltar El tema es Ah, desde ahí, vale Claro, hay que saltar Pero así lo consigo No, no sé por qué estoy apuntando ¿Dónde está mal? No, no sé Y seguimos Dios, el palo más grande Que Asterix Un palo ¿Es tú un enemigo? No, pero yo no No, si le iba a dar al enemigo Ah Ah, ese es el que estamos persiguiendo Que se está escapando Habló en francés, ¿no? Sí Pero se escapa igual Sí, pero igual está programado Para que se escape Los centuriones fortalecen a los otros romanos Eliminan a los primeros Para evitar enfrentar a esos soldados más fuertes Ah, pues mira Les había que eliminar, ¿no? Ah, eso era el centurión de esos Vale Bueno, ahí De Afex olió algo aquí ¿No? Ah, ¿era un palo? Era un palo, creo Que lo llevó para allá Para darnos un palo Por si acaso que no tengamos objetos Siempre colaborando y ayudando Los perritos Y estos son una familia contenta Ah, llegada inesperada Sí, llegamos a la casa, ¿no? A la peluquería esta de Permanentix Bueno, aquí Debe ser aquí No sé qué pasa No, a lo mejor hay que ir a otro Hemos llegado, ¿no? Hemos llegado aquí Es esta de aquí Hemos llegado Este es el local de Permanentix Exacto Ah, mira, aquí está la amiga también Sí, pero no La verdad es que no nos deja aquí entrar No, no se puede entrar Vale ¿Y si bajamos? Pues seguimos Sí, habrá que seguir por aquí, ¿no? Oye Un puente, mira qué bonito Bueno Una pescada y todo Pero ¿y dónde está la Permanentix? Drogueda Aldea portuaria Está la aldea Pero la casa está por fuera, ¿no? Pero tenemos que eliminar a los romanos, ¿no? Ah, claro Ahí, hay que eliminar a ese Fuera Bien Ahora sí Mira, hay algo escrito aquí Parecen tablas con una casa y unos barcos Tal vez sean jeroglíficos Es una lástima que Numerobis no esté aquí Podría habernos ayudado Esta no es escritura egipcia, Obelix No digas tonterías Es un mensaje en clave, Permanentix y yo Solíamos comunicarnos así cuando éramos niños Sé que no hay más que mil palabras Pero debo admitir que habría preferido las palabras Este dibujo revela dónde se encuentra Seguro que está en el constructor de barco Ah, mira Muy guay, pues esto engancha mucho Este juego es que está jugando Sí, no, se engancha un montón, ¿no? Porque como es muy rápido No hay casi tiempo de carga Y es para avanzar así a loco Y conocer la historia Podríamos estar aquí jugando el juego completo Que no sabemos qué duración tendrá Pero ha estado bien el gameplay Con estas primeras impresiones Bastante largas Hasta aquí estas primeras impresiones En cooperativo de este Asterix Yobelix XXXL Que salió hace poquito Creo que el pasado año 2022 a finales Y la verdad que está muy chulo Muy divertido Como los anteriores XXL Que siempre los recomendaremos también Los tres anteriores Y también el Slap The Mall Que es estilo Pitten Up Que trajimos la serie completa al canal En cooperativo Veanla Hay una lista de reproducción De la serie completa de ese Slap The Mall Y este pues Apóyenlo, disfrútenlo Porque está muy chulo No sé si les llama la atención Pues eso, lo tienen en tienda También, pues recordar que pusimos las pegatinitas Aquí en el interior Porque no estaba utilizado Era blanco Y venían unas pegatinas Así que, pues qué mejor que decorar el interior De la carátula en este caso Para decorar la caja Que está muy chula, muy bonita así Y eso, que esperamos que les haya gustado Estén en plan de hoy Por supuesto Apoyen el video con me gusta Suscríbanse Compartanlo en sus redes sociales Y si ganan las nuestras Que están siempre en la descripción De todos los videos Comentenle haciendo comentarios Que les ha parecido este video Y nos vemos diariamente Aquí en Andmaís A las 4 horas Canarias De España En estreno Y en Andma Retroganiza El video lunes, miércoles y domingo A las 6 horas Canarias No dejéis de jugar No dejéis de vivir Nunca pasa nada de moda Sirio Velik Siempre pega en cualquier juego Son personajes muy divertidos Muy simpatos ¡Suscríbete al canal!